Buenos días amigas, es un placer para mí nuevamente traerles un proyecto nuevo. Yo les voy a hacer ahorita un jugador de la selección. Ya ustedes, yo les he enseñado cómo vamos a empezar a trabajar con las macetitas. Yo ya la lijé, ya la pinté. Generalmente la camisita, lo único que le hice fue el cuellito, la parte aquí está del cuellito y esta parte. El resto va toda roja. Entonces vamos a empezar a hacer lo que son los detalles. Vamos a hacer el logotipo de la selección. Entonces yo lo tengo con esta regla de círculos y vamos a empezar del círculo más grande al más pequeñito. Entonces yo lo voy a ir marcando. Son cinco círculos que lleva, que serían estos que están aquí. y lo voy pegando como en una esquinita para que ellos se vayan, se vean juntos. Entonces aquí marco este, marco este otro, es uno más pequeñito. Aquí. Ahí iríamos con el tercero. Este otro. Y quedaría el más chiquitito, que sería aquí. Ok. Vamos a hacer primero lo que es el cuellito de la camisa. Entonces vamos a agarrar, vamos a tomar un poquito de pintura en color vino para marcar lo que es el cuellito de lo rojo. Entonces va a ir por fuera del cuellito en color vino para marcar todo el cuellito. Lo hacemos alrededor de la camisa para después marcarle lo que son los colores azules y blancos. Entonces aquí se los voy a marcar, aquí así, ok. Y esto va todo alrededor. Ok. Aquí lo vamos a hacer así. Y después procedemos con lo que es en color azul, que sería el cuellito de la parte de aquí abajo. Entonces vamos a empezar a hacerlo así. Yo les voy a hacer nada más una parte para poder explicarles cómo vamos a armar el muñequito. Ok. Entonces lo hacemos así todo alrededor. En azul. Aquí así. Ok. Le vamos a hacer el otro lado porque solo lo va a llevar en esta partecita. Vamos a hacer todo aquí así. con el azul. Vamos a hacerlo todo así alrededor. Ok. Y después vamos a ponerle con blanco. Él va todo alrededor. Todo alrededor lo llevan azul. Pero para poderles adelantar un poquitito, para poder hacer lo que es el escudo, entonces lo voy a hacer en esta parte. Aquí le vamos a pasar lo que es el blanco. Para que ustedes más o menos se tengan una idea con cómo hacemos la camisita. Ok. Entonces lo hacemos aquí así. Y así es todo alrededor del cuellito. Ahora vamos con lo que es el escudo. El escudo lleva rojo, azul, y van intercalando los colores. Entonces, si este es el rojo, vamos a hacer el otro azul. Sería este. Entonces lo hacemos así con mucho cuidado. Lo vamos a tomar así. Lo vamos a hacer. Entonces va a marcar el escudito de la camisa. Ya cuando tengamos pintado todos los círculos, ellos van a llevar en la orillita con blanco. Ok. Entonces aquí tenemos el azul. Después lleva otra vez blanco. Y después lleva rojo. Y vamos con el otro que es en azul. Ok. Entonces marcamos todo lo que es azul. Porque el rojo ya lo tenemos pintado. Entonces es muy fácil nada más pasar por encima. Ahora vamos a seguir con lo que es el blanco. Con el blanco lo agarramos. Lo tomamos, perdón. Y vamos a darle nada más la orillita de los círculos. Vamos a hacerlo aquí así. Entonces le pasa todo, todo alrededor de todas las bolitas que hicimos. Es así lo más fácil. Ok. Vamos a hacer esta otra para que tengan una idea que se le va marcando. Después volvemos a hacer la que sigue. Todos los tamañitos vienen así con su tamañito. Aquí. Ok. Vamos a dejarlo así para poderles mostrar cómo vamos a armar lo que es el cuerpo. Ah, bueno, les muestro. Me falta mostrarles cómo le vamos a hacer lo que es la marca. Entonces con una reglita de letras vamos a poner vamos a poner lo que es la marca. Entonces yo lo tomo aquí y nada más le marco. La N con el lápiz se marca. La ventaja es que la regla la podemos acomodar a gusto de nosotras. Y le ponemos ahora lo que es la B a la par. Entonces donde yo la estoy poniendo la vamos a hacer donde termina la letra N voy a poner lo que es la B. No tengo que marcarle otra vez sino encima de donde terminamos la N. Ok. Entonces aquí ya la hice. vamos a agarrar vamos a tomar con pintura blanca y lo vamos a pintar. La tenemos que hacer gruesa para que se vea bien y lo hacemos varias pasaditas para que se nos marque. Ok. Aquí lo vamos a hacer. Aquí tomamos bastante pinturita y vamos con lo que es la B. Vamos a marcarle aquí. Aquí amigas lo vamos a ir haciendo poquito a poquito. Ustedes con tiempo lo van a ir haciendo y les va quedando mejor. Con la pintura roja nada más agarramos un poquitito y ya está pintada. Entonces le vamos a hacer las líneas. Entonces nada más tomamos aquí así y le marcamos hasta así. Aquí terminamos lo que es la marca de la camisa. Bueno amigas no se les olvide el seminario que vamos a dar en la sede de mujeres del 2000 el 27 si Dios nos lo permite. En el próximo programa les enseño lo que es ya terminar el muñequito de fútbol. Las dejo más con el programa. ¡Suscríbete al canal!